Vamos a integrar x por arco tangente de x, ¿vale? Y tú me dices que u tiene que ser arco tangente de x, ¿no? Diferencial de v, x. La derivada de u sería 1 partido 1 más x cuadrado y v sería x cuadrado partido 2, ¿no? ¿Right? Bien, me quedaría u por v, arco tangente de x por x cuadrado partido 2 menos la integral de v diferencial de u, que sería el 1 medio, lo voy a sacar, x cuadrado partido 1 más x cuadrado. Bueno, voy a atacar esta integral. La integral sería, divido x cuadrado partido x cuadrado más 1, 1 por esto, resto aquí, x cuadrado menos 1, me queda menos 1. Esto sería la integral de 1 más menos 1 partido x cuadrado más 1. O sea que sería x menos arco tangente de x. O sea que sería arco tangente de x partido 2 menos 1 medio de x más 1 medio de arco tangente de x. ¿Por qué he puesto yo aquí arco tangente de x partido 2? Si arco tangente de x por x cuadrado partido 2. Pues ya está. Premio para la señorita. Bien. Bueno. Bueno.